Del minero, de tu viejo, mira El minero Solo fueron 10 subs, no, habían regalado 50 50 he regalado Gracias, V.O. espero ser uno de los ganadores para la próxima reuqueloque Te tengo beneficios de suscriptor, Cholito ¿A qué hora me llega mi sub? Gregorio Aldeano, espero que no tardes El sindicato te va a reventar la mitra enano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ya todos sabemos quién es el violino, papasito, lendo y guicho, pingón, cara de ángel, quemado con pelo de llama negra y yo el colonizador Oe, hijo de puta, puedo saber por qué apagas en bote enano de mierda, maldita ballena, hijo de perra, opera tetas, cachorro y yo, racher Me gusta la vida en español, me gusta que me operen las Quien soy posdata no es tu vieja Bueno, safo, a dormir, cholo, pónle, pepaisano de mierda o acaso se te achica Iguo, puedes hablar normal y no como un provinciano indigente, asqueroso, me causa náuseas escucharte cuando se escapa tu queso Buenas noches, señor Iguo, el domingo que veremos Que gozo, gracias cabetón, por fin puedo... Oye, pobre re concha de tu madre, tu culo es mi vieja, hijo de puta Me huevo Me hueveao He dicho, de nuevo le he cagado, he dicho que mi vieja es su culo Oh, concha de tu madre, hijo de puta Te le he cagado Otro clip Otro clip, qué imbécil, oye Otro clip, ve si está viendo mi stream A ver Ya ves, ya si está viendo mi stream Si está viendo mi stream Porque se ha reído de la repe Pobrecito, eres mi fan hoy Cpp de mierda Hijo de puta, cpp de mierda concha de tu madre Estás que ves mi stream, rata de mierda, hijo de puta Solo chupapín Mentiroso Puta, qué imbécil Uy, soy un imbécil, weón O va a perder, usar agua, perder, va a perder No puedo, no puedo Puta, puta me pasé de imbécil, weón Uy Mira, mira, mira Acabo de ver un video donde tu amiga se está drogando Y tú se lo pides Acabo de mandar las pruebas Veremos si logra algo el capitán con morir Bueno, bro Ah, su madre Bueno, bueno Gracias, Diego, por apostar a Perú tu contrato de drogo medio elevador para apostar a Australia en Salado y Reconcaitumar y Yoko Corizo El sindicato exige la pelea con este hechizor cuanto antes posible Y lo es cierto que eres No es tan nitrón, pero tan nitrón que cuando naciste a tu vieja le hicieron cesárea por la espalda para sacarte Cholo HDF Luego de esta partida será el sorteo de teclado para pipipipi No tiene, no tiene, no tiene No tiene, no tiene Vale, ya fui, no veo No tengo nada Buena, bro Buena Cholito, hijo de puta Buena Cholo, hijo de puta, mantenido hijo de perra A su madre propia Estos pantalleros de mierda Que huevón hoy, si ya sé que me están pantallando y yo sabía que estaban viniendo, después se han baqueado, después se han vuelto He debido irme, pero ya ahora sí confirmado Haciendo eso, peor Estos tíos creen que yo no sé jugar contra pantalleros, peor los voy a cagar el cerebro, mira Está bien, que sigan nomás brutitos, sigan, sigan nomás pantallando, hijos de perra Ya sé cómo hacer ya Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, puta madre, está TV, el stream de Iguo Imbécil de mierda, tan que es bien que estamos viendo Oh, imbécil Oh, animal Iguo, espero ni suba atentamente, Daniel Mendes, tu amigo del asma y primo de Iguo, gana tu dota Ahí, estunea La marcha Queremos felicitar la excelente gestión del sindicato para conseguir subsidiar la bienvenida a los nuevos camaradas Sindicato Forever No creo que sea tan idiota de morir No metas Polarity sin la Luna, bro Oye, Luna, coge la killa Ya sé cómo hacer igual, se cancela la vuelta, solo de mierda Acá creo que ya no tienen haunt, ahora sí es free rush, mano Que huevón Yo los voy a soñar, bro, tranquilo Estoy bien acá Tranquilo nomás Ha sacado ulti, ha sacado ulti, coge y te vas Está bien, tranquilo, tranquilo, déjala pelear, déjala pelear Buena, 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 buena Te voy a dar látigo, corre, corre Corre cholito, re concha de tu madre, corre, corre, corre Mira, 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 mira Ahí te das cuenta que no sirves verga hoy, Pascual Sonso Bueno, bueno No vas a ganar No vas a ganar hijo de puta Toma una maldición Ojalá te mueras Babilon Magna Materno Omnication, un meta Abomination, un terra ebriam de sanguine Ojalá te muestra Con la superiority Arroyo quedó Cuidado Apoyado No Enferno Arroyo Arroyo hay que lo que se puede hacer No Hay que hacer Recuerda Vamos a la izquierda No Vamos, regala, regala Menos mal mi chupapingas está ahí para salvarme siempre Taquenme la lacta Qué asco, tremendo chupapingas Sin huevas papi, mi nombre es Gipsy Si esto es Donnie Encer Tu nombre es Gipsy? Fuera mierda Habla, si no, no te mando saludos, no seas cagón, habla Es que me gusta la película La titana del pacífico, papi El personaje principal se llama Gipsy Ah, ya, o sea, eres maricón, ya, ya Rosquete Bueno, a mí me gusta tu madre Curiosamente, la otra vez que le he hecho el amor Me ha dicho que su hijo tiene un canal Que es Gipsy Dota Saludos para Gipsy Dota, entonces El hijo de mi amante Te salvaría, pero... Yo me salvo solo, cholo reconcha de tu madre Encerrado como tu vieja Se ve de que le digas cabro al pata que ofreciste el culo de tu vieja palteas serrano baboso Que después sale su party con subs Nada, papi, me tratan mal ¿Dónde está mi causa acupegrinders? Mira que eres liso serrano, hijo de puta Ahora la perra de tu madre lo va a pagar Oye, a mí que me importa, soy pesuñento concha tu madre, hijo de puta Dejo de romper, yo no le voy a dejar de romper el poto a tu vieja Le voy a romper el poto a tu madre, Luna No rompas tú si quieres, yo si le voy a seguir rompiendo el culo Yo le voy a seguir rompiendo el poto con Chatumare Hijo de puta Par de hijos de puta Cholos estúpidos Pidea perre con Chatumare Apura, hijo de puta Cholo imbécil Apura, apura Cholito imbécil Más, más, más con Chatumare Sigue, 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 sigue Sigue Cholito imbécil, así te quiero ver Pidea, Pidea No Cuidado Shaker Se pagó el Spectre Jajajajaja ¡Era broma, Luna! ¡Luna! ¿Que has hecho imbécil? Daña eléctrico, por favor Ya papi, pero hay que ganar A ti si te voy a hacer bien Tu saludo, te eres vos Oh, Luna, no sabes bromear Pedazo de imbécil Mira lo que hace ese animal Este no sabe bromear Es que es lo malo, cuando bromeas con estúpidos No saben Qué tarao O sea, no puede Confunde la broma de la realidad Este imbécil Le dicen una bromita a la Luna Y se pone imbécil Vamos a darle Vamos a volver a armar a la Luna Tiene 3 items Le daremos el AX y el Shad No queda otra Puta madre Puta la Luna Puta pobre Luna Se había asado este Se había asado este tío De verdad Está amenazando No jodas Está que amenaza este tío Pero la apuesta sigue O se va a cancelar Decide reconcha de tu madre Ay, imbécil Pela Luna Con la cara de huevoncito Menos más que cancela La apuesta Decide el sistema Puta que Lo ha votado Decide el sistema Vas a coger ¿Vas a coger o no? Habla Ay, qué chucha rompes el Shard Oye, cagón Si es pa' ti, huevón Ay, si el Shard es pa' ti Este huevón Oye Ya, concha tu madre Chapo, lo chapo Le hace reconcha su madre Al otro más Toma, concha tu madre Pum, pum, pum Toma, cholito Reconcha tu madre Ya se le acabó su chiste Se le acabó su chiste Este imbécil ¿Quién se ha pagado? El Tuscar, ¿no? Pasa, concha tu madre Ahora P Ahora P del foto X, D, X, D, X, D Terrible lo que le hace el pelo a tu cama Oh, yo no entiendo Que chucha rompe la luna Hijo de puta ¿Por qué chucha rompes, hijo de perra? Si te he dicho que rompas tus ítems Maricón de mierda Rompe tus ítems, hijo de perra Cholito imbécil ¿Crees que dependo de ti, reconcha de tu madre? Un gusto, papalete 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 Un gusto, mal nacido de mierda Un gusto, concha tu madre Estos son lisos, son Azumare, perro Qué coler estas basuras Se creen gozos, concha su madre Mierda, en mi cara Pero hijo de puta Putamare, cuidado con tus palabras Tú eres mi Paco Junque, mierda Ahora carajo Regálame Subió el sucio Billy Te crees listo, cabezón Concha tu madre Mínimo Le llave a las mil lucas A la luna Por hincharle las bolas Encima que te carrean Mitron, me puedes pasar El rapi por llave Y yo cazaputas Con tierno cabezón No, bro Porque si quieres por llave No sería rapi Te tendría que dar menos Tipo, te puedo dar Treinta lucas por llave Pero yo te sugiero Que mejor me digas Ahorita por telegram Brother, aquí está Mi pedido de rapi de cuarenta lucas Esta es mi dirección Acá me mandas mi pollito O lo que sea ¿Ok? ¿Te parece o no? Habla ¿Qué dices tú, bro? Porque, o sea Entonces no tendría sentido El rapi de cuarenta soles Sería un yape, ¿no? Solo veremos más clips